Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una pareja respetada en la comunidad muere apuñalada en su casa. El caso no tiene lógica, ni la escena del crimen, ni el motivo, ni tampoco la evidencia forense. Una apuñalada es algo personal. A menudo existe una relación entre la víctima y el asesino. Las investigaciones de los agentes y policías pronto muestran que nada en este caso es usual. Los archivos del FBI Asesinatos en la Liga Ivy En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. 27 de enero de 2001 Edna Vermand A las 6 y 30 de la tarde, Carol Janssen se detiene en casa de sus amigos Susanne y Half Senta. Se supone que Carol cenaría con la pareja. ¿Acaso olvidaron el compromiso de la cena? En el estudio descubre algo espantoso. La habitación está destrozada. Sus amigos están en el suelo. Hay sangre en todas partes. Siete minutos después, la policía de Hanover llega a la escena. Erk Bates es detective de este departamento. Y fui hasta la puerta. Cuando llegué, parte de la información ya había sido transmitida en cuanto lo ha ocurrido, que había dos cuerpos. Estaban allí. Carol dice a la policía que las víctimas eran profesores destacados de Dartmouth College. Gracias. Half Senta era profesor de ciencias de la Tierra. Su esposa, Susanne, era presidenta del programa de estudios alemanes. Muchas gracias. Carol era su colega. Sí, así es. Es maravilloso. La invitaron a cenar a las 6 y 30 de la tarde. Me dio mucho gusto verlos. Nos vemos esta noche. Hasta luego. La casa de los Zantops era sumamente ordenada, limpia, nada fuera de lugar. Tenía dos niveles sin sótano. Mira arriba. La casa no estaba asegurada. Entonces, uno de los sargentos y yo fuimos a la casa para revisar que los asesinos no permanecieran allí por alguna razón. Te puedo decir que jamás vi algo tan horrible como esa escena en el estudio. Incluso con mi experiencia militar de entonces y hasta hoy, nada se comparaba a la escena de esa noche. Era un asesinato o suicida, o si no, un doble homicidio. Me pareció que hacían una cena ligera. Tuve la impresión de que preparaban una merienda y no una cena. Aunque los cuerpos fueron hallados en la noche, Bates sospecha que los Zantops murieron esa tarde. Antes de la merienda, la pareja falleció horas antes. Había tantos objetos valiosos en esa casa que no sabíamos si faltaba alguno. Descubrimos rastros de sangre y una huella que parecía una pisada de bota en el piso. Estaba al lado de la chimenea, una chimenea de madera. Bates quiere conservar la evidencia. La cosa que estaba más cerca era un trozo de leña, uno pequeño. Así que tomé algo de la sangre y la huella con la esperanza que pudieran analizarla. La policía de Hanover es un departamento pequeño. Tiene recursos limitados. Necesitarán toda la ayuda posible si quieren resolver este crimen espantoso y desconcertante. Es por eso que la unidad de delitos de la policía de New Hampshire acude a investigar el asesinato. Somos uno de los pocos departamentos con una unidad de homicidios a tiempo completo. El sargento Mark Mudgett es el investigador a cargo de la unidad de delitos mayores de la policía de New Hampshire. Sargento Mudgett, tenemos quizás más experiencia que otros departamentos para manejar investigaciones de esta magnitud. Muy bien, chicos. Aquí está. Los investigadores examinan el estudio, la escena principal. Su garganta fue acuchillada. Mientras observas la escena, si eres paciente y estás dispuesto a mirar y a escuchar, asimilando toda la información, la posición de los cuerpos, la evidencia física que hay dentro del lugar, si escuchas, ese cuerpo te hablará. Te dirá lo que ocurrió. Te dará pistas de cómo pasó. Te dirá quién cometió este crimen en particular. El cuerpo de Suzanne Santop estaba cerca de la puerta del estudio. El cuerpo de su esposo estaba más lejos en la habitación. Había una silla volteada a sus pies y otras dos sillas cerca del escritorio. Parecía que había tenido lugar una conversación allí. Cerca de las dos sillas se descubre algo. Hay algo por aquí. Cuando nosotros empezamos a examinar el estudio, encontramos dos fundas negras de cuchillo estilo táctico. Estas fundas eran de 23 a 25 centímetros de longitud. Ambas eran idénticas. La policía asume que los cuchillos faltantes fueron utilizados para asesinar a los Antaps. Podrían ser las armas homicidas, por lo tanto significa que serían dos asesinos. En la sala siguen el rastro de sangre que va desde el estudio hasta la puerta principal. Tom Pfeiffer es el director del laboratorio forense de la policía de New Hampshire. Se siente aliviado al ver que la sangre se ha preservado. Esto es muy inusual y en realidad es lo mejor que se puede preservar del crimen que haya ocurrido. De esta manera, las personas que entraban a la escena del crimen no podrían contaminar o borrar la evidencia de la huella. El sargento Mudgett nota que la puerta principal está abierta. No hay signos de una entrada forzada. Ahora tienen algunas respuestas y una lista de preguntas. ¿Invitaron al perpetrador o a los perpetradores? ¿O te sigues preguntando si fue alguna persona conocida por los Antaps? Cerca de la chimenea, Pfeiffer encuentra la huella de sangre. Quería mejorar estas impresiones para su comparación. Procesé estas con un reactivo conocido como el leucocristal violeta o LCB. Al aplicar el LCB, la impresión mejoró hasta el punto de utilizarla para fines de identificación. Cuando el sospechoso está en custodia, la huella podría ser una evidencia importante para los fiscales. En 2001, Mike Delaney era el fiscal general adjunto de la unidad de homicidios de la Fiscalía de New Hampshire. En New Hampshire, cuando se descubre una muerte sospechosa, hay un aviso inmediato a los fiscales para que vayan a la escena y ayuden a los investigadores en el caso. En este caso, nuestras víctimas eran profesores queridos y respetados en una universidad de la Liga, Ivy, lo que hizo del caso algo único. Estaba claro que el nivel de violencia aplicado a los SAMTOPs estaba por encima de lo necesario para cometer cualquier delito, incluso un potencial asesinato. Tenía el sello de un crimen pasional de alguien que actuó con tal nivel de violencia porque era algo muy, muy personal. Además de la puerta abierta, la violencia extrema de los asesinatos es lo que los investigadores llaman excesivo. Una evidencia más de que los SAMTOPs quizás conocían a sus homicidas. Si los asesinos conocían a sus víctimas, entonces la policía busca a alguien que odiara a los SAMTOPs lo suficiente como para apuñalarlos hasta la muerte. El que haya cometido este crimen es un asesino a sangre fría y debe ser detenido. La policía debe encontrarlos primero. Para eso necesitan un motivo, algo que explique este crimen atroz. En Edna, Vermont, dos profesores prominentes son asesinados y apuñalados en su propia casa. ¿Cómo está? Hola. Los investigadores sospechan que quien haya matado a los SAMTOPs intentará abandonar la ciudad lo antes posible. Verifican el aeropuerto, la estación de autobuses y una compañía de taxis. ¿Qué hay de este? Este me interesa. Según el despachador, un taxista recogió a un estudiante universitario la noche del 27 de enero. Era tarde, a medianoche. El estudiante iba al aeropuerto de Manchester. Los investigadores establecen pronto que el estudiante voló a casa por una emergencia familiar. Sin más pistas, asume que los asesinos abandonaron la ciudad en auto o están en otro lugar del área. Por la mañana, el doble homicidio encabeza los diarios. Los SAMTOPs eran ciudadanos prominentes. Según la oficina forense, las heridas en las víctimas son consistentes con un cuchillo de combate táctico. Mark Mudgett es comandante asistente de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía de New Hampshire. Según las lesiones que encontramos en Half y Susan cuando hicimos la autopsia, ambos sufrieron numerosas puñaladas. Susan fue apuñalada 11 veces y Half 10 veces en varias partes de su cuerpo. Sus gargantas estaban cortadas. Apuñalar es un crimen muy personal. No es algo que puedas lograr a una distancia de 4 metros como lo puedes hacer con un arma de fuego. Es algo muy personal este crimen. Tienes que acercarte demasiado para poder infligir el daño que el agresor quiere hacer a esta persona. Una vez más, la evidencia sugiere que los SAMTOPs conocían a sus asesinos. Las fundas de cuchillo son ahora la mejor pista de los investigadores para encontrarlos. Tom Pfeiffer es el director del Laboratorio Forense de la Policía de New Hampshire. Había huellas dactilares en la parte posterior de una de las fundas de cuchillo que quedaron en el estudio de los SAMTOPs. Luego buscamos esas huellas dactilares a través del sistema de identificación en nuestro laboratorio. Los investigadores comparan las huellas dactilares encontradas en las fundas de los cuchillos con una base de datos que contiene las huellas dactilares de los delincuentes conocidos. No hay coincidencias. El hecho de que no hubiera coincidencia en la búsqueda de huellas dactilares nos lleva a varias conclusiones diferentes. Uno, la persona no está en la base de datos. Dos, las huellas dactilares eran de una calidad tal que no podían coincidir. Tres, pues las huellas dactilares no habían llegado a la base de datos. La policía recurre a su siguiente mejor pista, una sangrienta huella de bota encontrada en la escena. Recopilamos las huellas de todos los que entraron en la escena. Había 14 pares de calzado del personal que había estado en la escena del crimen. Recolectamos todas las huellas desde los vecinos hasta los técnicos de emergencias para el médico forense y la oficina del fiscal general. El laboratorio consigue descartar los 14 pares de calzados. Pfeiffer sospecha que la huella pertenece a uno de los asesinos. Escanee una fotografía de esta impresión de calzado en particular en la escena del crimen. Envíe esa imagen al laboratorio del FBI en su sección de calzado y les pedí que realizaran una búsqueda en su base de datos de miles de diseños de suela. El laboratorio del FBI le dice a Pfeiffer que la impresión del calzado fue hecha por una marca exclusiva de botas para caminatas. Es una buena pista, pero hasta que no tengan un sospechoso no significa nada. Hay mucha información que debe procesarse una vez que participas en el procesamiento de la escena del crimen y la evidencia física. Es un aspecto de esta investigación o cualquier otra investigación. Ahora debes buscar personas para obtener algo de información. En este caso, fue todo un reto. Todos conocían a Halv Susanne Santop. Tenían muchas conexiones. Tenían cientos de estudiantes en sus clases. Los investigadores se dirigen a la universidad donde trabajaron los Santops para así conocer mejor todo sobre las víctimas. De forma real, nuestra investigación comenzó entonces. Entre 160 grados, había que empezar a poner tus sensores, generar pistas, hacer entrevistas a mucha gente en el campus, fuera del campus, parientes, vecinos. ¿Terminamos algún altercado? Pues, tal vez, hace unos días... Durante las entrevistas que estábamos haciendo en el campus, vimos una persona de interés, un estudiante de Halv Susanne Santop. ¿Puedes decirme de qué se trataba? No, porque ellos hablaban español. Según un estudiante, Halv Susanne Santop discutió con uno de sus alumnos unos días antes de ser asesinado. 17, terminamos por hoy. Yo necesito hablar con usted para mi graduación. La tarea, la tarea, aquí, aquí. Yo necesito para mi graduación. La policía interroga al estudiante. Se nos informó que tenía una extensa colección de cuchillos. ¿Qué tipo de cuchillos son? Son artículos de colección. Cuando hicimos la entrevista al sujeto, notamos que tenía una raspadura en su cabeza. Así que esperábamos que estuviéramos, ya sabes, tras la pista. ¿Por qué quiere ver mis manos? Porque quiero ver tus manos. El estudiante responde a su petición. Voltealas. Déjame ver el autorado. Él le dice a la policía que había sido amigo de Halv Susanne Santop desde que tomó su clase de ciencias de la Tierra. Tenemos testigos que dijeron... Explica que solo bromeaba con el profesor Susanne Santop. Nos reíamos en español. Los investigadores buscan los antecedentes del estudiante, pero tiene una acuartada sólida para el día de los asesinatos. No pudo asesinar a los Santos. La policía investiga las relaciones de los Santos con sus colegas. Eran populares en el campus. En el campus se enteran que Hal Santop recientemente obtuvo un puesto en lugar de otro profesor. Sí, recién en el último. Viajamos a donde vivía el caballero, al oeste de los Estados Unidos. Lo entrevistamos porque entró y salió de la zona de Hanover cuando se produjo el homicidio o poco tiempo después. El auto del profesor es confiscado. Parece que hay manchas de sangre en el maletero. El análisis revela que las manchas no son de sangre. Según el propietario, fue estofado que se derramó en el maletero. Mientras los investigadores siguen cada pista, dos detectives trabajan para encontrar las armas homicidas. Homicidios. Necesito su ayuda. Visitan tiendas minoristas especializadas en cuchillos. Las fundas que teníamos, las fundas de cuchillos, se fabricaron para un tipo de hoja de arma blanca. Un bonito cuchillo. La hoja en sí es de uso paramilitar o táctico. Nuestros militares los utilizan. Muchas agencias policiales los utilizan también. No es una herramienta utilizada por un excursionista promedio o un individuo promedio. Seis días después de los asesinatos, el fabricante de cuchillos proporciona a las autoridades de New Hampshire una lista de todos los minoristas y distribuidores autorizados en el país, desglosados por Estado. Además, hay cientos de concesionarios a nivel nacional que venden los cuchillos por Internet. Con base a la investigación sobre el fabricante, pudimos determinar que tendríamos que rastrear aproximadamente 5,000 hojas y cuchillos, fundas, que se produjeron y distribuyeron en todo el mundo. No teníamos suficiente personal para poder hacer eso. Los investigadores necesitan ayuda del FBI. En ese momento, Brian Fitzell era un agente especial asignado a la agencia residente del FBI en Bedford, New Hampshire. Sí, con la oficina del FBI, por favor. Sabían que esto abarcaría diferentes estados e incluso el exterior debido a la nacionalidad de los Antops. Sabían que sería mejor ir más allá de New Hampshire y querían nuestra ayuda con ese tipo de pistas. Junto con la policía estatal y local, el FBI se une a las fuerzas de tarea de Hannover. Era noticia en primera plana. La policía estatal y el fiscal general pedían al público información. El volumen de pistas que teníamos era tremendo. Había llamadas telefónicas con personas dándonos información. El FBI despliega un inicio rápido, un sistema informático. Es una base de datos diseñada para rastrear cientos e incluso miles de pistas. En cualquier investigación, debes mantener una visión periférica. No quieres perder nada. Si eres demasiado rápido para enfocarte en un área, comienzas a ignorar otras señales que quizás te lleven o no al camino correcto. A medida que los investigadores luchan por entender el caso, en todo el país la cobertura mediática del caso explota. Para las autoridades, la presión está en encontrar un par de asesinos brutales. En New Hampshire, dos profesores de la Liga Ivy son asesinados en su propia casa. Los investigadores revisan la evidencia de nuevo. Pero no es algo sólido. Tratan de determinar si los Zantaps fueron atacados. No parece que lo fueran. Un cuchillo es un arma demasiado tosca para un asesinato. Además, los asesinos cometieron errores de principiante. Si el asesinato era planificado, ¿por qué dejarían atrás las fundas de los cuchillos, una pisada e incluso una huella digital? Irónicamente, a pesar de la evidencia encontrada en la escena, comienzan a cuestionar si los Zantaps tenían alguna conexión con sus asesinos. El agente especial, Brian Fitzell. A medida que esto progresaba, era más evidente que no era un conocido el que cometió estos actos. Los investigadores también descartan el robo. Según la investigación inicial, nada salió de la casa. Era un asesinato que no coincidía con lo conocido ni con la experiencia de la mayoría de los investigadores en homicidios. No encajaba en su modelo normal. No era evidente que hubiera otro motivo que no fuera el asesinato en sí. Estas personas murieron y los culpables salieron corriendo por la puerta. Los agentes contactan al grupo de respuesta e incidentes críticos del FBI en Cuántico, Virginia. Los investigadores quieren entender cómo funcionan las mentes de estos asesinos. Acuden a los expertos. Ven cientos de casos de homicidios durante un año, por lo que desarrollan una experiencia y forman patrones al revisar tantos casos. El agente especial de supervisión, Jim Fitzgerald, es un analista de investigación criminal, un experto. Encuentra este caso inusual. Tenemos dos víctimas de bajo riesgo que son asesinadas en su propia casa a plena luz del día un sábado, cuando otras personas en su vecindario están en casa. Fitzgerald nota que la posición de las sillas hace que parezca que hubo una conversación improvisada antes de los asesinatos. La única cosa es que en el pasillo... Los investigadores en la sala y yo mismo acordamos que pudo haber algún tipo de conversación entre Half y uno o ambos delincuentes. Parece que el delincuente o los delincuentes, suponíamos que eran dos delincuentes en este punto, estaban orientados a su misión, ya que cuando entraron a la casa, su propósito era matar al señor y la señora Sántop. El arma homicida, un par de cuchillos de combate, les preocupan particularmente. El uso de un arma en el homicidio es muy importante para tu tipo de agresor. Si se trata de un simple sábado por la noche, no vas con una pistola muy cara con silenciador. Eso indica que hay dos tipos diferentes de agresor. En el otro escenario, en otro extremo, si alguien está usando un cuchillo, eso también te dice mucho sobre tu agresor. Determinamos qué tipo de cuchillo era en realidad. Es como un... El hecho de que los asesinos usaran cuchillos y dejaran evidencia crucial, le dice que son descuidados o poco sofisticados. Los investigadores sospechan que los Sántops o bien conocían a sus asesinos o les permitieron ingresar a la casa por alguna razón desconocida. Fitzgerald empieza a obtener una idea de los asesinos, pero el nivel extremo de violencia le preocupa. Cuando vemos un caso que no tiene sentido por varias razones, desde una perspectiva del perfil, entonces pensamos en un joven. Es posible que tengamos a alguien joven aquí cuya motivación no es el dinero, no es volver con alguien, ni tampoco el rencor. Es, oye, somos jóvenes y nuestro cerebro no razona. Aún así, lo sé, salgamos y hagamos daño, matemos a alguien. Teme que se trate de niños que mataron solo por la emoción de hacerlo. Eso estaría muy mal. El 9 de febrero se publica una lista del comportamiento ofensivo de los asesinos compilada por los expertos del FBI. Los investigadores le piden al público que recuerde si notaron que alguien mostrara un comportamiento extraño en el momento de los asesinatos, si cambiaba de apariencia, faltaba al trabajo, o tenía lesiones o moretones inexplicables en las manos o los brazos. Reciben algunas llamadas. Ninguna de las pistas funciona. Después de dos semanas de trabajo continuo, los investigadores llegaron a un punto ciego. Nada sobre el asesinato de los Antops tiene sentido. Parece un crimen sin motivo. Con cada día que pasa, la comunidad se desespera. Dos asesinos están en libertad y la policía aún no tiene idea de por qué eligieron a los Antops y quién podría ser su próxima víctima. En New Hampshire, la policía y los agentes del FBI intentan determinar por qué alguien asesinó a dos profesores de Dartmouth en su propia casa. No veíamos motivo suficiente para imaginar por qué estas personas fueron asesinadas. El agente especial Jim Fitzgerald es un experto del FBI asignado a la unidad de análisis de comportamiento de esa oficina. Al principio nos dijeron que no faltaba nada de la casa, pero una semana después nos enteramos de que de hecho sí faltaba algo en la casa. Los agentes se enteran que Hal Thantop llevaba siempre una billetera a la cual no se ha encontrado. Antes de que supiéramos que faltaba la billetera, casi parecía un crimen sin motivos. Ahora que saben que falta una de las carteras de la víctima, todo cambia. Dijimos que esto podría ser un poco diferente. Ahora quizás todo pudo ser un simple robo que terminó muy, muy mal. Caballeros, tengo algunos. Si el motivo fue un robo, los investigadores solo encontraron un puñado de pistas en la escena. Dos huellas dactilares no identificadas, una pisada de bota no identificada y dos fundas de cuchillos vacías. La policía se enfoca en las fundas de los cuchillos y en encontrar las armas asesinas. Hay un punto en la investigación en el que te comprometes tanto como puedes y luego tienes que sentarte y dejar que el trabajo detectivesco fluya. Veamos. Junto al fabricante, los investigadores trabajan para rastrear la venta de 5,000 cuchillos de combate en todo el país. Bien. Estos son todos los distribuidores de esa hoja. Hay 5,000 de esta. Además de interrogar a los minoristas, los investigadores buscan a los distribuidores que venden cuchillos de combate a través de Internet. El 14 de febrero contactan uno en Massachusetts. El agente especial Brian Fitzell. Dos de los cuchillos fueron comprados por un individuo en Vermont a 32 kilómetros de la escena del crimen. Como campanas en el cielo, nos llegó una señal allí. Teníamos algo bueno. La compra de dos cuchillos de combate idénticos es una ventaja extraordinaria. De inmediato siguen el rastro. Los dos cuchillos fueron comprados por un hombre llamado James Parker. El sujeto vive en Chelsea, Vermont. Mark Muldgett es comandante asistente de la unidad de delitos mayores de la policía de New Hampshire. Cuando hicimos el contacto inicial con los ocupantes de la casa, nos sorprendió un poco el hecho de que fue comprada por una persona joven. James Parker tiene solo 16 años. ¿Usted es James Parker? Sí. Queremos hablar contigo sobre unos cuchillos. James Parker afirmó que había comprado dos cuchillos en ese momento, que había comprado uno para él y otro para un amigo suyo, un caballero llamado Robert Tolok. Había comprado los cuchillos para usarlos mientras escalaban rocas. Le preguntan dónde están los cuchillos. Los llevamos a una tienda de la Armada. Cuenta que los cuchillos eran grandes. Los chicos decidieron que eran demasiado pesados para la escalada en roca y los vendieron en una tienda de la Armada. El oficial dijo que tenía los pelos de punta porque cuando comenzó esta entrevista tuvo quizás la sensación de que no era una historia legítima o creíble. ¿Te importaría venir? Los investigadores le preguntan a Parker si podría responder algunas preguntas en la estación de policía. ¿Está bien si lo acompaño? Está bien. Parker acepta la entrevista. Vamos, hijo. Luego, los investigadores fueron a interrogar a su compañero de nuevo la misma historia que no encajaba del todo. ¿Qué pasó con los cuchillos? Robert Tolok, de 17 años, corrobora la historia de Parker. Nos dimos cuenta de que los cuchillos eran muy pesados. Los cuchillos eran demasiado pesados. Los cuchillos los vendieron por 60 dólares cada uno a un extraño en la tienda de la Armada en Burlington, Vermont. Los investigadores sospechan algo. La declaración de Tolok no solo se parece a la de Parker, es prácticamente idéntica. Me gustaría que viniera a hacer una declaración formal. Es como si los dos chicos memorizaran sus declaraciones de antemano. Necesitamos que firme este formulario para autorizarnos, ¿está bien? El detective nota algo escalofriante. Muy bien, gracias. Notó que el calzado era la marca y el modelo de la boda de excursionismo que estábamos buscando. Él sabía que probablemente era alguien involucrado en la escena del crimen. Quieren llevarte a la comisaría. Hizo un buen trabajo manteniendo el interrogatorio porque al igual no había ninguna orden de detención. Preguntó sobre los cuchillos. Entonces, se dio cuenta de que estaba tratando con uno de los asesinos justo allí. Robert Tullock acepta acompañar a los detectives a la oficina del alguacil de Chelsea para que tomen sus huellas digitales. A pesar de las sospechas sin pruebas sólidas para respaldar una orden de arresto, no pueden detener a Tullock ni a Parker. Fiscal general adjunto del estado Mike Delaney. Ellos no tenían antecedentes penales. Cooperaron con la policía cuando ellos llegaron. Proporcionaron voluntariamente información, huellas dactilares y zapatos. Puede irse. Más tarde, llaman a Tom Pfeiffer, director del laboratorio forense de la policía de New Hampshire. Recibí una llamada a las doce y media de la noche solicitando mi asistencia al laboratorio para hacer una comparación entre un par de botas que se recuperaron de un sospechoso en este caso y las impresiones extraídas de la escena del crimen. Para obtener una orden de arresto, los investigadores necesitan pruebas de que las botas de Robert Tullock coinciden con la sangrienta huella encontrada en la escena del crimen. La presión que rodeaba a este caso en particular era enorme. Nunca trabajé en un caso en nuestro estado que tuviera tanta presión. En todo caso, nos hizo dar un paso atrás, volver a verificar y verificar dos y tres veces nuestro trabajo antes de dejar salir algo del laboratorio. Es una carrera en juego. Si haces una identificación errónea, olvídate del mundo de los forenses porque nunca podrás hacer otro caso. El Dr. Pfeiffer compara una impresión tomada de las botas de Tullock con una impresión tomada en la casa de los Santos. Alrededor de las tres de la mañana, un colega y yo conseguimos una coincidencia entre las impresiones de la escena del crimen y las botas del sospechoso. Las huellas dactilares de la escena coinciden con las de Parker. Sabíamos que eran nuestros asesinos y ellos también lo sabían porque después de que los agentes se fueron, estos niños se fugaron esa noche, huyeron juntos, dejaron sus huellas dactilares y calzados y se fugaron. Tras semanas de búsqueda, los agentes y la policía por fin identifican a sus sospechosos solo para perderlos. Dos asesinos adolescentes ahora son fugitivos. La evidencia forense implica a dos adolescentes, James Parker y Robert Tullock, en un doble asesinato brutal. Con toda determinación, la policía viaja a las casas de los chicos. Ambos viven con sus padres en el pueblo de Chelsea, Vermont. No, no lo tengo. No sé dónde está. Cuando llegamos a Chelsea esa mañana, nos enteramos de que ambos habían huido durante la noche diciéndoles a los padres que iban a estar con otros parientes. El detective Eric Bates pregunta a los padres de Robert Tullock. No tienen idea de dónde está su hijo. Fue difícil tratar con los padres de estos asesinos sabiendo la información que teníamos. Ves que los miembros de la familia eran buenas personas y que desafortunadamente sus hijos eran unos asesinos. En la habitación de Tullock, los investigadores hacen un descubrimiento crucial. Dentro de una caja de cartón encuentran dos cuchillos de combate. En sus declaraciones, Parker y Tullock afirmaron que vendieron los cuchillos a un extraño. Los investigadores han encontrado las armas asesinas. Mike Delaney es un fiscal general adjunto que trabaja con la unidad de homicidios. Una vez que tuvimos los cuchillos en la habitación, quedó bastante claro con qué tratábamos. En ese momento, creo que todos estaban de acuerdo. De hecho, en que los chicos estaban involucrados en los crímenes. Aquí estamos. El problema es que Hanover, el caso se transformó una vez que Parker y Tullock habían huido. Cambiaron la marcha de la investigación, de descubrir a los sospechosos, ahora a una búsqueda real. El impulso aumentó, la intensidad aumentó, pero nos dio mucha satisfacción poder identificar quiénes fueron los perpetradores en este crimen. Se emite una alerta al público sobre dos adolescentes que conducen un Audi plateado 1987. Son buscados para interrogarlo sobre su conexión con los asesinatos. Nunca se sabe lo que hay dentro de la mente de una persona cuando se ve confrontada, pero ciertamente desde una perspectiva de la ley y por el bien del público, hay que asumir el peor de los escenarios. Y lo hicimos. ¿Cómo le va? Un axioma por el cual vivimos en el negocio de los perfiles es que el comportamiento pasado es el mejor pronóstico del comportamiento futuro. Por supuesto, los dos ya eran considerados armados y peligrosos. A todas las agencias relevantes y estados se les dijo que tuvieran mucho cuidado al enfrentar a los dos porque eran asesinos. Las fotos de Parker y Tullock aparecen en los periódicos y en la televisión de todo el país. El FBI emitió una huida ilegal para evitar procesamiento, un protocolo que nos ayuda en la investigación de fugitivos. Eso permite que el FBI pueda generar muchos recursos en este operativo. En Massachusetts, un policía encuentra un auto abandonado en una parada de camiones. Es un Audi plateado 1987. El oficial anota la matrícula. Por favor, compañero. En poco tiempo, sabe que el auto le pertenece a James Parker. Sí. Los agentes van a la parada de camiones. Un empleado recuerda ver a dos adolescentes pidiendo a los camioneros que los llevaran a California. Sí, son ellos. Ambos estaban buscando que los llevaran a California. Según el empleado, uno de los chicos tenía el cabello oscuro. Estaba tomado. El otro chico era rubio. Se llamaban Sam y Tyler. Sí, genial. Pudimos reducir el tiempo de nuestro recorrido hasta su partida original en Storbridge, Massachusetts. En Storbridge, los dos chicos viajaron con una pareja de camioneros. Ellos los dejaron en otra parada. Se determinó en qué tipo de camión estaban. En función de eso, el FBI envió personal a estas áreas de descanso. El FBI se mueve rápido. notifican a las compañías de camiones y a los despachadores que dos adolescentes son buscados. Se cree que están armados y son peligrosos. Las autoridades descubren que los dos adolescentes podrían haber sido vistos en una parada de camiones en Colombia, Nueva Jersey. Según testigos, siguieron su viaje con otro camionero. nos acercábamos porque a medida que nuestra información mejoraba, nos quedó claro a dónde se dirigían. Los agentes notifican a la policía estadal que los fugitivos van hacia el oeste. 19 de febrero, 4 de la madrugada. Tres semanas después del doble homicidio, un alguacil de Newcastle, Indiana, escucha la charla en su radio. Oye a un camionero preguntar si alguien puede llevar a dos chicos de Nueva Jersey. Quieren ir a California. Necesitan viajar a California. No revela que es un oficial de policía y rápidamente le dice al camionero que estaría feliz de llevar a los chicos. Indica al conductor que los deje en una parada cercana. El oficial acelera para interceptarlos. Según el protocolo de huida, los sospechosos van armados y son peligrosos. En el camino pide apoyo. Quizás encontró a los asesinos. En Indiana, un alguacil intenta atrapar a dos adolescentes fugitivos en una parada de camiones. James Parker, de 16 años, y Robert Tullock, de 17, son buscados por el brutal asesinato de dos destacados profesores. En la parada, el oficial les pregunta a los dos chicos por sus nombres. ¿Cuál es tu nombre? Tyler J. Jones. Tyler J. Jones, ¿qué significa la J? Jeffrey. Tyler Jason Jones. Jeffrey. Jeffrey, bien. ¿De dónde eres? Somos de Encino, California. ¿Puedes deletrearlo? E-N... ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu número de seguro social? No, no me lo sé. Espera un segundo. Copiado. Tengo la descripción. Eres tú, ¿oíste? Tenemos a los sospechosos aquí. Se identificaron a sí mismos. Chicos, suban al auto. Parker y Tullock están en custodia. Su cooperación en el futuro... James Parker fue devuelto a New Hampshire junto con Robert Tullock. La audiencia de certificación de adultos se inició contra James Parker y, en última instancia, se consideró que iba a ser juzgado como adulto por los asesinatos de Halfie Susan Santop. Solo para robar dinero. Una vez certificado como adulto, los abogados de James Parker se acercaron a New Hampshire para pedirle que ofreciera testimonio contra Robert Tullock. ¿Cuál fue la idea? James Parker cooperó y luego fue entrevistado por la policía estatal de New Hampshire y la oficina del fiscal general. James Parker se declara culpable para reducir su condena y cómplice del asesinato en segundo grado. Robert Tullock a cambio, acepta declarar contra su mejor amistad. amigo. Le cuenta a la policía la escalofriante historia del día en que los Antups fueron asesinados. Se concluyó que estos dos jóvenes estaban aburridos de su vida en Vermont, que imaginaron ir a Australia o a algún lugar lejano. originalmente decidieron que iban a robar a alguien y a tomar su tarjeta de débito o algo así, tomar 10 mil dólares y volar a Australia. Oiga, una pregunta. Nuestro auto se abrió. Se les ocurrió la idea de llamar a la puerta de alguien y decir que tenían problemas con el auto. ¿podemos usar su teléfono? Y cuando intentaron esto, la persona sintió que estos dos eran sospechosos. Cerraron la puerta en su rostro y dijeron salgan de mi propiedad. Estaba muy cerca de ser una víctima. Cuando su pretexto del auto no obtuvo resultados, lo cambiaron a estudiantes que realizan una encuesta escolar. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Queremos que... Ellos aparecieron en la casa de los Santos totalmente al azar y desafortunadamente el hecho de que Half y Susan fueran profesores universitarios los llevó a ser muy abiertos y confiados con los estudiantes e invitarlos a pasar. Sí, me gustaría ayudarlos. Pasen. Venga. De acuerdo. En la oficina en donde Half fue asesinado, estaba claro que se encontraba sentado en su escritorio conversando con estos dos estudiantes. Ellos escribían sus notas falsas y lo entrevistaban. y se dio la señal para asesinarlo a sangre fría en su oficina. Solo un par de preguntas, eso es todo. ¿Cuál es su favorito? Susan y Half Samtop eran profesores. Su esposa es la única persona en la casa. Creyeron que ayudaban a los estudiantes. Está bien. ¿Cuánto tiempo llevan casados y qué hacen? Trágicamente, su dedicación los lleva a la muerte. Soy profesor de una universidad de aquí. ¿Sabes qué? Creo que es todo. Mueren a manos de dos adolescentes que los agentes sospechan cometieron el crimen solo por la emoción. Su objetivo era cometer un acto violento y por casualidad los santos se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado en su propia casa. Qué lamentable es eso. Cuando estos dos atacantes fueron entrevistados después del hecho uno de ellos admitió que se habían dado cuenta de que faltaban las fundas y habían pensado en regresar a la casa para recuperarlas. Dijeron que cuando pasaron por allí con eso en mente la policía ya estaba allí. Los investigadores están buscando una manera de explicar por qué Tullock y Parker asesinaron a los Santops tan brutalmente. ¿Qué hacen? El experto del FBI James Fitzgerald ve este tipo de violencia aleatoria como parte de una tendencia aterradora. Hoy vivimos en una sociedad diferente. Incluso nuestra cultura juvenil están constantemente expuestos a la violencia y creo que Parker y Tullock encajan perfectamente en esa categoría. La motivación no es la venganza ni siquiera el guardar rencor. Lo sé. Salgamos y lastimemos o matemos a alguien y lamentablemente estamos viendo más y más de eso. Cuando desaparecieron esa noche ¿a dónde fueron? Pasamos una cantidad considerable de tiempo con él varios días mientras repasaba cómo él y Robert Tullock habían inventado y eventualmente perpetrado este crimen. No mostró signos de emoción ni signos de remordimiento por lo ocurrido. Apuñalé a los Santops. eran más o menos de un entorno de clase media zona de baja criminalidad no tenían algunos de los escollos que tal vez tienen otros tal vez forzados a experimentar en entornos inferiores pero sin embargo había una disfuncionalidad sobre ellos y cuando su química se mezcló un resultado violento era aparentemente inevitable. Los investigadores nunca sabrán qué sucedió con los dos jóvenes y qué provocó su furia. En abril de 2002 James Parker es declarado culpable de asesinato en segundo grado es sentenciado a 25 años de prisión. Robert Tullock es condenado por asesinato en primer grado lo condenan a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Gracias por ver el video